Bávaro Bilingüe School se ocupa de la excelencia académica. Nuestros estudiantes tienen y salen verdaderos líderes en BBS. Lo que nos hace diferentes de otras escuelas, primero, es que empezamos el inglés desde los 2 años hasta los 4 años, lo que significa que los primeros 3 años de la escuela es todo inglés, 100%. Sí, lo hice ayer con Marta y terminamos la edición. Tenemos una guardería para infantes de cero meses en adelante y un área recreativa exclusiva para niños de 2 a 6 años que le permite desarrollarse libremente y aprender divirtiéndose. En pre-school, usamos, en K2 y K3, ICANN, que es una serie de series por Richmond, de Santiana. En K4 y K5, usamos SPOTLIGHT, que es también de Richmond. Starting from first grade through sixth grade, we use Reading Street, which is a series from Pearson Education. It's an excellent book because it's designed for students that don't speak English as for the first language. A, K, E, K. A B, how many vowels have a smile? 11. Para el nivel de básica y media, nuestro programa es un 70% en inglés y un 30% en español. Siempre teniendo en cuenta aquellas asignaturas de nuestro pénsul académico que son de gran importancia para nuestros estudiantes. Les enseñamos los conocimientos necesarios para lograr manejar dos lenguajes de una manera fluida y dinámica. Lo hacemos sentir desde su llegada como en casa. Y el niño, automáticamente, cuando viene a tomar el examen de admisión, siente desde el corazón que esta es su casa y que es su colegio. No solamente el alumno viene diariamente y hace una rutina de venir a clase. El estudiante nuestro, pues, se dedica básicamente a hacer prácticas para salir preparado a la universidad. Por ejemplo, hacemos presentación de tesis a partir del décimo grado de oratoria, le enseña a los niños a hablar en público, le enseña a los niños a expresarse, a romper con muchas barreras que como jóvenes y como niños, pues, van creando a medida que van creciendo. Estamos aquí para formarlos de manera humana, para que sean verdaderos líderes y entes productivos para la sociedad. BBS es excelencia académica. BBS es divertido. ¿Por qué? Porque vivimos en un área donde vivimos turismo. La base, especialmente en esta área, es inglés. Para preparar los estudiantes, cuando llegan aquí, pueden conseguir un trabajo, en este país o si regresan. Muchos de ellos vivimos en Europa y en Estados Unidos, y pueden ingresar a una escuela sin dificultad. Y para obtener un trabajo, no es difícil para ellos para obtener un trabajo. Como educador de 40 años de experiencia, estoy aquí en Bavaro Balingua School y estoy confiando que esta escuela está listo para full accreditación. La escuela tiene un trabajo, con un equipo de staff, tiene el currículum necesario para desafiar la mente de los estudiantes, y es increíble. Yo he encontrado un lugar para tener un trabajo, mentalmente, académicamente y profesionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We participated in a program in the area called SILA. Los estudiantes have been to that. We were actually the first school in this country that was invited to the British Olympics. It's a program they have in London every year where they invite schools from Latin America to participate in, similar to SILA, but it's in English. It's called the British English Olympics. We were the first school to be invited to that. It's like a small university in high school. Que salgan verdaderamente preparados para vivir la vida después de la universidad. What we want to do now is to make sure that we continue providing that service. To make sure that when the parents come in, they can feel satisfied and confident that the students are at a school where they're getting a very good and excellent education, which can help them to grow up, when they grow up to be productive citizens. Not only in English, but also in other things. We teach them the values they need to be good citizens. We teach them to be independent, to be proactive. We are a family. I mean, I can't say anything else. It's just too much emotional. You'll feel it when you walk into the school. You see it on the playground. It's just the family values that make us do our work every day. It's that simple. BBS, una gran familia. Donde aprendemos enseñando.